Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias entre Medina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. Comisiones Obreras ha presentado sus análisis sobre el corredor de cercanías entre Palencia, Valladolid y Medina del Campo. Un corredor que supondría un gasto anual de 8 millones y requiere una inversión de 12 millones para construir nuevos apeaderos. El objetivo se trata de obtener un mejor aprovechamiento de la infraestructura y mejorar el servicio de transporte público frente al vehículo propio que domina en los desplazamientos entre estas poblaciones. Enseguida lo vemos. Aster Magonia, la empresa encargada de la gestión del centro de recepción de visitantes del Castillo de la Mota, irá en representación de la fortaleza medinense a la primera edición de la Feria de los Castillos. Enseguida lo vemos. Será en Rumanía. En deportes, malas noticias en cuanto al equipo del Ludic de Medina del Campo del Nacional y con sumado el descenso. Se desplazaban este fin de semana hasta Barcelona para, concretamente, disputar un partido contra el Rubí para jugar la vuelta de este playoff con la dura batalla de remontar el resultado adverso cosechado la semana pasada, pero el resultado final fue un idéntico resultado, pero esta vez en su campo 6-2 perdieron en unas características muy similares a como se llegó al resultado aquí en Medina del Campo. En cuanto a la Liga Regional, fue un fin de semana de pura diversión. UPyD insiste en pedir la supresión de la Fundación Villalar por innecesaria e inoportuna, dicen, para Castilla y León. Recordemos que mañana se celebra día 23, no solamente el Día del Libro, sino también el Día de Castilla y León. La formación magenta pide así una reflexión sobre el festejo y apuesta por desarrollar la conciencia ciudadana por encima de sentimentalismos nacionalistas. Lo ha dicho la candidata a la presidencia de la Junta, Carolina Martín, que critica que el Día de la Comunidad se utilice como arma arrojadiza en lugar de buscar la cohesión. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. Comisiones Obreras ha elaborado un estudio para analizar la implantación de un corredor de cercanías entre Valencia, Valladolid y Medina del Campo. La intención es debatirlo en especial con los partidos políticos que se presentan a las elecciones. Para ello, se organizaba ayer por la tarde un acto público en el Aula de Formación de Comisiones Obreras de Medina del Campo, al que han estado invitadas todas las personas que desean participar. El acto estuvo muy concurrido y presentes estuvieron el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Castilla y León, Carlos Julio López, y el secretario de Salud, Labora, de Medio Ambiente y Seguridad Social de Comisiones Obreras en Castilla y León, Mariano Sanz. También como codirectores del análisis, que han elaborado sus correspondientes departamentos, han estado ambos, y a la reunión también han acudido representantes políticos como del Partido Socialista, PP, UPyD y Candidatura Independiente, Democracia Regionalista y Gana Medina, la plataforma ciudadana apoyada por Izquierda Unida. Además, el sindicato Comisiones Obreras invitaba también a las asociaciones sociales vinculadas de alguna manera con el transporte y el medio ambiente, a las asociaciones vecinales y a los afiliados y afiliadas de Medina del Campo, a través de una comunicación por escrito. El objetivo, abrir un debate sobre la necesidad de abrir transportes de cercanías en nuestra comunidad, y especialmente en ese eje entre Palencia y Medina del Campo. Este es un proyecto que llevamos prácticamente, bueno, desde febrero del año pasado, trabajando en él, que le hemos desarrollado en colaboración con la Asociación de Transporte Público de Cataluña, que a su vez estuvieron trabajando con nosotros con un proyecto que se llamaba el Plan 2020, que junto con otras asociaciones, Greenpeace y FFW, estuvimos estructurando un proyecto intentando hacer ver las posibilidades del ferrocarril más allá de la alta velocidad y más allá de las largas distancias. En este esquema y en este proyecto que se desarrolla en el año 2013, algunas de las líneas que se planteaban como que pudieran ser susceptibles de desarrollar corredores de cercanías, era la que nosotros hemos abordado en este corredor desde Palencia a Bañadoliz y a Medina del Campo. Esta propuesta, lo digo ya también un poco previamente, no va en contra de nadie, no va en contra de los autobuses, no va en contra de la carretera. Nosotros creemos, y además así lo analizaremos y lo demostraremos por el estudio, que la movilidad principal que se establece entre este corredor fundamentalmente es por el vehículo, por el vehículo privado. Y ahí nosotros creemos que con los ajustes necesarios y adaptando e implementando determinados aspectos, pues este corredor podría ser un instrumento, creemos que muy práctico para la movilidad. UPyD, de hecho, ha defendido el ferrocarril como un instrumento clave para el desarrollo económico de Castilla y León. La formación magenta considera necesario potenciar el transporte de mercancías por tren y unir la península ibérica con el centro de Europa. La formación magenta apuesta por el transporte de mercancía por tren y urge a la Junta a terminar todos los ramales ferroviarios vinculados a polígonos industriales como los de Burgos o Aranda de Duero. La candidata a la presidencia de la Junta, Carolina Martín, afirma que las infraestructuras de comunicación deben generar valor añadido para ciudadanos y empresas. Martín ha hecho estas declaraciones en el contexto de esa presentación de las conclusiones del estudio presentado por comisiones obreras. Aster Magonia, la empresa encargada de los diferentes recursos turísticos de Medina del Campo, tanto del centro de recepción de visitantes del Castillo de la Mota como de la Torre de la Colegiata y también, por supuesto, del Palacio Real Testamentario, irá en representación, en este caso, del Castillo de la Mota a la primera edición de la Feria de los Castillos, un evento internacional que reúne a castillos de toda Europa y que se celebrará en Rumanía del 1 al 3 de mayo. La primera Feria Europea de los Castillos tendrá lugar entre el 1 y 3 de mayo en la región de Transilvania, en concreto en el Castillo de Junedoara. Este castillo se encuentra al suroeste del país. El Castillo de Junedoara es una fortaleza impresionante del siglo XV y esta feria cuenta con un total de 21 exhibidores, entre ellos se encuentran, por supuesto, castillos de Rumanía, de Hungría, Bulgaria, República Checa, República de Macedonia y el Castillo de la Mota, representando a España. Aster Magonia, para esta feria, ha elaborado un material publicitario específico en inglés, pero además también, por supuesto, aprovecharemos el material que ya existe en inglés, editado por el Ayuntamiento de Medina del Campo, para llevarlo y promocionar no solamente el Castillo de la Mota, sino también Medina del Campo y todos sus recursos turísticos. También hay que destacar la situación, la localización del stand del Castillo de la Mota dentro de la feria, porque es el número uno, es lo primero que se van a encontrar los visitantes cuando se acerquen allí. En cuanto al horario de apertura, es un horario continuo, de 10 de la mañana a 17 horas. Aster Magonia, que es la empresa encargada de la gestión del centro de recepción de visitantes, irá en representación de la fortaleza medianense a esta primera feria. Hace un año, más o menos, el castillo rumano de Corvinesti se puso en contacto con nosotros, con el Castillo de la Mota, para invitarnos a participar en esta primera feria que iban a hacer. Nosotros, la verdad, que desde el primer momento nos pareció una muy buena idea, iba a ser una feria internacional a nivel europeo, donde se iban a congregar diferentes castillos de Europa y donde vamos a poder intercambiar diferentes experiencias, diferentes opiniones y también conocer un poquito qué es lo que se está haciendo en otros castillos. Así que desde el primer momento también comunicamos, tanto a la dirección del Castillo de la Mota, como al Ayuntamiento de Medina del Campo, nuestro interés en participar en esta feria. Además, ellos nos han apoyado y nos han acompañado a lo largo de este recorrido para conseguir participar en ella. La periodista Paloma Gómez Borrero participará mañana en un acto que se celebrará a partir de las ocho y media de la tarde en el Monasterio de San José de Madres Carmelitas Descalzas. El evento, implementado dentro de la segunda Semana Cultural Teresiana, lleva por nombre una castellana vieja y recia de nombre Teresa y contará con la participación del baríntono también Luis Santana y del pianista López Serrano. Recitarán versos del poemario de la doctora de la Iglesia. Este acto, según explicó el concejal de Turismo, José María Magro, se realizará actividad previa a la beatificación de la Santa en Roma, que tendrá lugar el día 24 de abril. Este mismo día, para celebrar este acontecimiento, la segunda Fundación de la Santa acogerá un recital de poemas, cantados que estarán interpretados por Sonia Rivas, Belén Yuste y Jesús Sánchez. La Capilla de San Juan de la Cruz, esta segunda Semana Cultural, tiene además también una importancia vital, entre otras, porque tendrán lugar dos recitales poéticos musicales, en la que es la segunda Fundación de las Madres Carmelitas. Uno de ellos, el día 23 de abril a las ocho y media, denominado un concierto para el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa Jesús, una castellana vieja y recia de nombre Teresa, un recital poético recitado por Paloma Gómez Borrero, con la música de Luis Santana y de Antonio López Serrano, el primero barítono y el segundo al piano. Y además, el día 24 de abril, en el monasterio de San José de Madres Carmelitas Descaldas, también tendrá lugar un recital de poemas de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Ana de Sabartolomé, a cargo de Sonia Rivas, Belén Yuste y Jesús Sánchez. Estas actividades, junto con todas las actividades de la exposición filatélica y numismática, perdón, filatélica de Castilla y León 2015, complementarán así un fin de semana, que además de esta Semana Cultural Teresiana, tendrá lugar también la Feria de Juventud y tendrá también lugar la Feria de Retacería, Password y Arte Textil, un fin de semana completo para celebrar también el día de la Comunidad de Castilla y León. Crónica del Ludic, del Hockey Línea de Medina del Campo, con malas noticias para la Liga Nacional. Porque se desplazaban hasta Barcelona y allí básicamente terminaban el mismo resultado que terminaron aquí en Medina del Campo, 6-2, y por las mismas circunstancias, porque en el equipo del Rubí jugaban equipos de élite. Han llegado rumores hasta también el equipo de Medina del Campo de un posible rechazo de plaza en la Liga de Oro por parte del equipo que descendió de la categoría élite por presupuesto y aunque esto es un rumor, habría que ver qué decide la federación en caso de que esto ocurra, porque si es así, se entiende que los de Medina ocuparían esa plaza. Aún así, el equipo está muy animado. En cuanto a la Liga Regional, fue un fin de semana de pura diversión para los de la Liga más pequeña. Este fin de semana teníamos doble cita, como ya habíamos hablado la semana pasada, en un primer lugar, y lo más importante era nuestra Liga Nacional, la Liga Oro. Estábamos jugándonos el play-off, como venimos contando, y bueno, finalmente hemos descendido a la División Plata. Teníamos el partido de vuelta en Rubí, donde teníamos la difícil misión de ganar dos partidos consecutivos para poder mantener la categoría. No fue posible, no fue posible ni siquiera ganar el sábado. Fue un partido de nuevo muy disputado, muy similar al de aquí, al de nuestra casa, en el que la primera parte fue muy igualada. Llegamos hasta el minuto 10 de la segunda parte, tan solo un gol debajo del marcador, un 3-2, pero luego su máximo nivel se impuso y al final acabaron ganándonos por seis goles a dos, todo, bueno, goles a la contra o goles de muchísima calidad de sus jugadores individuales. Como hablábamos, al fin y al cabo tenían jugadores de la Liga Élite, de su equipo élite. La Federación ha vuelto a poner los partidos de tal forma que sus jugadores de la Liga Élite han podido jugar con nuestro partido y posteriormente, tenían dos horas después el partido de la Liga Élite, o sea que han podido incluso descansar. No solo nos han ganado nosotros, han ganado al todopoderoso CPLV de Valladolid, la Liga Élite, es un equipo que ha ganado el Campeonato de Europa en los últimos cinco años en dos o tres ocasiones y también sucumbieron hasta ante este equipo, o sea, para que nos imaginemos el nivel que tenían. Con todo ello hemos descendido a la Liga Plata, en un principio vamos a estar englosados en esta categoría, aún así estamos animados porque sigue siendo una categoría a nivel nacional, seguimos estando en la Liga en máximas competiciones, así que bueno, reformular el equipo, ver cómo podemos afrontar la temporada que viene, pero con ganas e ilusión de, como la última vez, tratar de conseguir el ascenso a la Liga Oro lo antes posible, la última vez tan solo hemos estado una temporada en la Liga Plata, así que eso vamos a tratar de luchar en esta ocasión. Simplemente, dar la enhorabuena al equipo por cómo ha luchado hasta el último momento, se jugó muy bien, además el otro día, solo que bueno, al final las individualidades fue lo que marcaron el final del partido. Y en la Liga Regional vinieron todos los equipos de la categoría aquí a disputar, se jugaba por triangulares, como ya habíamos comentado, en cuanto a la cabeza de la Liga, en primera posición queda Sumendi, segundo Valladolid, y tercero Tiburones, también de Valladolid, se disputará el día 16 de mayo la vuelta del triangular y se decidirá todo, puesto que está muy abierto, Tiburones aunque perdió los dos partidos, estuvo a punto de ganarles, les perdió en el último minuto, o sea que está muy igualado. Y luego, en cuanto a nuestro equipo, jugábamos contra Bilbao y contra Aranda de Duero, contra Bilbao, el primer partido perdimos 15 a 5, pero la verdad es que no es un partido que saliéramos tristes, todo lo contrario, sino que salimos muy motivados de cara al segundo, muy alegres, porque Bilbao está preparando un equipo, porque tiene equipo en la Liga Élite y quiere tener equipo también en la Liga Oro, está preparando un equipo y venía con parte de ese equipo y parte de la Liga Élite, con jugadores que han estado en la selección y todo, varios jugadores, y les plantamos muchísima cara, solo que ellos eran 12 jugadores de campo, nosotros solo éramos 6, y los últimos minutos de cada parte fue cuando en verdad nos metieron los goles, cuando ya no podíamos físicamente a lo mejor aguantar su ritmo, pues que nos impusieron un ritmo muy elevado, si tuviéramos en cuenta solo los 10 primeros minutos, 12 de cada parte, el resultado era igualado, de 2 a 2 en cada una de ellas, pero luego los últimos minutos, pues físicamente no pudimos aguantar ese empuje de ellos, y luego contra Aranda de Duero sí que conseguimos ganar, ganamos por 7 goles a 4, un partido muy bueno, dominado desde el principio por nosotros, sabíamos que teniendo la pastilla íbamos a sufrir menos, así que fue lo que hicimos, ellos aprovecharon alguna que otra contra, por supuesto, volvemos al tema del físico, el partido primero había sido muy intenso, entonces en alguna contra nos costaba más defenderlo, pero bueno, siempre estuvimos por delante en el marcador, alguna vez en ningún caso estuvimos igualados, o sea, siempre fuimos por delante, o sea, que fue un partido tranquilo, dominado, de principio a fin, y el resultado pues nos deja ahí en una quinta plaza, porque Aranda de Duero también había perdido contra Bilbao por 20 goles a 2, así que bueno, estamos ahí en la quinta plaza, tenemos la plaza asegurada para jugar el trofeo Castilla y León, y bueno, simplemente seguir entrenando, la temporada nacional ha finalizado, y la regional pues simplemente nos falta el partido de vuelta para determinar la posición, y luego posteriormente el trofeo de Castilla y León, como hablamos, así que seguir disfrutando, y de cara al torneo de verano de 24 horas empezar a prepararlo, porque sabemos que eso es muy importante para el club, y a nivel nacional tiene mucha repercusión, así que seguir con ello. Y en tenis, los últimos fines de semana ha tenido lugar el octavo torneo del quinto centenario de Santa Teresa de Jesús, en el club de tenis de Medina del Campo, ha habido representación también, que se desplazaban hasta Salamanga, concretamente hasta el municipio de Alba de Tormes, en este caso nuestro club estuvo representado por los hermanos Gómez Menduiña en las categorías infantil y cadete, en categoría infantil masculino, Nacho Gómez, jugador de Medina del Campo, consiguió proclamarse campeón en su categoría, y por su parte Javier Gómez, en categoría cadete masculino, terminó también campeón. Acorabroquer, patrocina esta sección. Y no solamente tenemos Villalar, sino también tenemos romerías para este fin de semana, romerías flamencas. Y es que este fin de semana, día 24 y 25 de abril, tenemos por ejemplo una en Fresno el Viejo. El viernes se abrirá la carpa con una degustación gratuita para todos los asistentes de noche y luego para por la noche ya concierto flamenco. A eso de las 3 de la madrugada comenzará una discomovida. Para el sábado a las 12 comenzará un paseo a caballo hasta el paraje de La Gasca a las 3, comida en la carpa y ya durante la tarde habrá actividades para los más pequeños, exhibición ecuestre y de baile de sevillanas. También habrá premio para la mejor vestida de la romería, sorteo de regalos y para terminar concierto a cargo de pasión flamenca y discomovida. Ayer se lo adelantábamos, esa romería del Carrioncillo en Villaverde de Medina. Esta mañana no solamente se ha presentado en Medina del Campo esa romería, sino más actividades que ha organizado el Ayuntamiento Villaverdano. Coincidentes principalmente con las distintas actividades festivas que llevamos a cabo en Villaverde desde el Ayuntamiento todos los años y que son concretamente la romería de Carrioncillo y las fiestas patronales donde tenemos también alguna importante novedad de cara a promocionar las tradiciones nuestras tradiciones desde el punto de vista folclórico por oxidanzas etc. Me explico antes de desarrollar un poco la distinta programación sí que quería también comentar que el día 24 viernes tenemos la actuación en Villaverde en el marco de la iglesia parroquial de la periodista Paloma Gómez Borrero con el barítono Luis Santana y otra persona al piano que se va a desarrollar el viernes 24 a las 8 y media de la tarde en Villaverde y desde aquí bueno pues invitar a todas las todos los medieneses comarcanos que quieran acudir la iglesia es grande los espacios son interesantes la acústica es de la misma es sensacional y la entrada es totalmente libre con lo cual vaya desde aquí esa invitación para todas aquellas personas que quieran compartir este acto cultural en el marco de de Santa Teresa de Jesús Tomás Villanueva comparecerá en las cortes por el escándalo de los parques eólicos el consejero de economía Tomás Villanueva apura sus últimos días en la política autonómica en la que lleva 20 años salpicado por varios escándalos a las supuestas prejubilaciones irregulares del grupo Lamelas Viloria en el que directivos de la empresa cotizaban como mineros el caso Arroyo y Portillo por el sobrecoste del edificio y la venta de terrenos y la concesión de créditos de Caja España a Santos Llamas suma ahora un cuarto problema una presunta trama de comisiones para autorizar parques eólicos en la comunidad y por la que según la agencia tributaria empresas eléctricas habrían pagado más de 110 millones de euros a autoridades públicas y empresarios para que agilizasen los trámites este cuarto escándalo llevará a Villanueva a comparecer ante la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León para informar sobre las autorizaciones de parques eólicos llevadas a cabo por la Junta Tomás Villanueva aseguró desconocer el informe de la agencia tributaria con el que ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el presunto pago de comisiones para facilitar la instalación de parques eólicos afirmó que la Junta de Castilla y León ha actuado con corrección seriedad y transparencia y siempre ajustándose a la legalidad en cuanto a las vinculaciones con empresas y autoridades públicas el informe cita de manera expresa al viceconsejero de Economía Rafael Delgado y al que fuera hasta 2006 consejero delegado de Excal Alberto Esgueva Villanueva negó de manera rotunda la participación o relación de la Junta en esas negociaciones después del gran éxito del primero llega ya el segundo plan joven de Castilla y Leona Universo Piso completo con cocina y baño incluido por 7.490 euros con electrodomésticos de regalo y más de 100 modelos a elegir además consigue un año de hipoteca gratis y a los 10 primeros una televisión gratis con montaje incluido y financiación sin intereses ven ya a las tiendas de Universo del Mueble en la avenida Constitución 72 o carretera La Seca número 13 en Medina del Campo Repaso la prensa comenzamos con la voz de Medina Matapozuelos recuerda a Miguel Iscar con un mercado Goyesco y Toros el viernes se lo contaremos porque tenemos encierro también este fin de semana en Matapozuelos Fresno el Viejo tendrá Aires Romeros este fin de semana la ruta del vino de rueda organizará en Medina la primera feria de no turismo el Carpio Trinomio de Salamanca cerró la sección a concurso del certamen de teatro el Pablo Cáceres acogerá el lunes una exhibición de esgrima de alto nivel y Cal Medina del Campo acogerá en mayo la primera feria de no turismo de la ruta del vino de rueda